...de Holanda, deslumbró en su visita a los Estados Unidos por una joya muy particular, una pulsera con la forma de Argentina. Y estamos en contacto desde España con Lizy Fracha, que es la encargada de diseñar esta joya que ha sido noticia y que ha recorrido el mundo y que tiene algo de relación con la ciudad de Rosario y seguramente emocionada también de estar en contacto con nosotros. Lizy, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días Gisela y Luciano. Un gusto saludarlos y a todos los televidentes, por supuesto. Rosario, imagínate, me pasaba muchos veranos allí con mi abuela, así que muchos recuerdos, muy felices. ¿Qué te genera ser la creadora de estas joyas puntualmente, de este diseño? Uy, mira, mucha emoción, mucha emoción. La verdad que fue un momento increíble porque me etiquetó una influencer de Londres por Instagram y ahí fue en realidad donde me enteré. Feliz, feliz, muy agradecida a su majestad porque, bueno, es un momento increíble la visibilidad, ¿no? Después de este brazalete, ya que lo lució ella, ¿no? ¿Y esperabas esta repercusión? Porque evidentemente estamos hablando de una reina, como es Máxima de Más, que es de Argentina, en tu caso también, sos de Chipoleti, pero ¿esta repercusión la esperabas? No, la verdad que sigue siendo un momento increíble, impresionante todo porque es que, no sabes, se hizo, me contaron porque no tengo Twitter y no tengo tampoco, tengo Instagram, no tengo Twitter, pero se hizo viral ahí y, bueno, me llegaron, mira, un montón de mensajes, muchísima gente querida, felicitándome, la verdad que es muy emocionante todo. ¿Qué tiene este brazalete en particular? Mira, está, es de la colección que se llama Destellos del Colón, Destellos de Argentina, perdón, de la colección Mi Lugar en el Mundo, que son varios brazaletes que están inspirados en los países y el de Argentina, que tiene todas las provincias, tiene las Malvinas y, bueno, tiene también después un pedacito que se ve de la Antártida, pero que no, está en el logo, detrás del logo y la idea es esa, ¿no? Tratar de llevar tu lugar en el mundo a donde te toque vivir, como es en mi caso ahora, en el caso de muchas amigas argentinas, que es como que, viste, lo llevas en el corazón, pero bueno, también lo puedes lucir. Y también ese brazalete se puede personalizar, entonces, no sé, por ejemplo, en mi caso, que yo nací en Río Negro, pero mi hija, una de mis hijas nació en Neuquén, entonces se puede enmarcar la provincia, viste, se pueden utilizar, no sé, diferentes gemas, diamantes o alguna chapa para que esa provincia se pueda enmarcar y resalte del resto de las demás provincias, como para que cuando lo miren, también vos tengas como poder explicarlo, ¿no?, porque se diferencia. Y también, bueno, a través de ese brazalete, como que toda la gente conozca, ¿no?, todas las bellezas que tiene Argentina. ¿De dónde venimos? Y después de que Máxima la ilusión Estados Unidos, ¿tenés stock? ¿Qué pasó después con la demanda? No, la verdad que se agotó, bueno, muy feliz. Y ahora... Ay, se nos fue. A ver si la podemos ir recuperando. La verdad que el diseño es fantástico, ¿eh? Hermosa. Hermoso, muy bello. Ahí estamos viendo el momento, la imagen de Máxima luciendo esta joya. Y realmente el diseño particularmente, también con la cuestión argentina de fondo, es lo que genera, genera mucho orgullo, sobre todo para ella que estábamos hablando recién. Le mandamos un beso grande a Lisi, dijo que ya está agotado este modelo, así que seguramente va a tener que reeditar esta joya que ha sido, sin dudas, destacada por todos los medios del mundo. Y Lisi, que tiene familiares aquí en Rosario, que pasó muchos veranos aquí con sus abuelos paternos, nos contaba algunos detalles de la repercusión de esto. Y Lisi, que tiene familiares aquí con sus abuelos paternos,